¿Quién serás, tal vez, el reflejo de un Dios que no ha estado, amor? Amor, loco amor, es tu ausencia, este vals, canción de sirena encerrada en el mar, amor. Amor, vuelve en mi sangre tu nombre a sonar, vuelve en mi sangre tu nombre a sonar, aguijón de un sueño que insiste otra vez, amor, enorme que invade mi ser, tu amor, tu herido. Amor, vuelve en mi sangre tu nombre a sonar, vuelve en mi sangre la sed de este amor, loco amor, condenado y fatal, perpetua ilusión que no muere, que no muere, que no morirá, que no ha de morir. Jamás. Amor. 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 Es amor, es tu ausencia, es tu voz